Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelen los que pueden, volar con la imaginación Hoy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Con la pachamaba, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos llegan a la verdad Y acercame y yo, para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy, voy por el tren Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy, voy por el tren del cielo ¡Gracias! ¡Gracias!